¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Josué, Claudio, usted que ya nos está acompañando. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Sigue el cielo medio nublado, parcialmente soledad en algunos puntos de la zona norte, noreste mexicano, parte del noroeste. Sigue entrando humedades del Pacífico, generando algo de nubosidad hacia puntos del occidente y parte inclusive del sur. También hacia el litoral del Golfo de México, asociado a los remanentes de los sistemas de baja presión que habían estado afectando parte de la península de Yucatán, sigue generando algo de nubosidad y lluvia, mientras que, por supuesto, sigue el cielo medio nublado, parcialmente soleado en la zona del centro del país. Por lo pronto, hablemos de Monterrey, su área metropolitana. Estamos hablando de cielo medio nublado, durante esta tarde 27 grados centígrados, 24 en la noche y cielo también medio nublado. De hecho, el cielo se ha mantenido algo cerrado durante esta mañana. Todavía mañana seguimos con cielo de medio nublado, parcialmente soleado, mínima de 19, sube alrededor de los 26 grados. Y para el miércoles, ya completamente nublado, nublado variable, llega un sistema frontal a la región y conforme avanza el día, alcanzamos si acaso los 21 grados y después empieza a descender el termómetro hasta alcanzar 15 grados durante la noche. Y recuerde, con la presencia de lluvia. Después del jueves, 14 grados el valor mínimo, sube si acaso a 20, cielo también en nublado variable con la posibilidad de precipitación. Y durante el viernes, estimamos una mínima de 13 grados, una máxima si acaso de 21, aunque ya con cielo soleado. Estimamos también para el sábado, 14 de mínima y máxima alrededor de los 26 grados, también con un cielo de medio nublado, parcialmente soleado. Así es como estarán las condiciones, así que muy pendiente de los pronósticos, lo vamos a estar actualizando hora tras hora. Por otro lado, cielo medio nublado, parcialmente soleado en Anáhuac, en Sabinas, China, Montemorelos y Linares. Las temperaturas siguen el día de hoy entre los 29 y 27 grados como valores máximos. En Tamaulipas hablamos de máximas alrededor de los 30 a los 27 grados centígrados. Cielo medio nublado, lo mismo para Coahuila. Nublado variable, también 24 grados el valor máximo, 27 en Monclova, 25 en Sabinas, 26 para la zona de Parras. Las mínimas han estado moderadamente frías en unos 9 grados en Parras, 10 en Saltillo, pero recuperándose los 25 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico, es un placer acompañarlo. Que tenga un estupendo día, cuídense mucho. Yo regreso más adelante con más información.